Se abrió una oportunidad para que el Club América pueda contratar a un jugador de la Liga MX. Saludo amigo, bienvenido, para que no te pierdas ninguna novedad, suscríbete y activa la campanita hoy, porque aquí hay novedades todos los días. El Club América ha estado experimentando cierto malestar debido a la inconstancia en los resultados, a pesar de no haber sufrido aún una derrota. Lamentablemente, el club ha estado perdiendo puntos importantes, lo que ha irritado a la afición. Al parecer, el entrenador Fernando Ortiz todavía está buscando piezas clave para el equipo. En los últimos días, ha surgido el nombre de un jugador que podría encajar bien en el equipo. El Club América ha considerado la posibilidad de tomar el riesgo de contratar a un jugador veterano de 33 años de edad. Rafael Carioca es uno de los jugadores brasileños que juegan en el equipo de Tigres y que sigue demostrando que está en forma, debido a su gran talento y nivel futbolístico, como lo ha demostrado en cada uno de los partidos. El representante del jugador presiona al equipo de Tigres, pues aún está en el aire el tema de la renovación de Rafael Carioca con Tigres. Hoy, el brasileño puede firmar un precontrato o escuchar ofertas de cualquier otro club del mundo, ya que su contrato con los felinos finaliza en agosto próximo. Desde el primero de marzo, el mediocampista de Tigres es libre de negociar con cualquier club en cualquier momento. De acuerdo con el reglamento de transferencias de la FIFA, un elemento puede firmar un contrato con otro club si su vínculo actual ya venció o está a seis meses de concluir. Saludo amigo, ¿en tu opinión Rafael Carioca sería un buen fichaje para el club? ¿Sí o no? Su comentario es muy importante para mí, déjalo aquí abajo, si yo fuera tú, activaría la campanita porque pronto volveré con más noticias, saludos.